Bien, estamos, mira, mi perro y aquí un servidote que le dan la bienvenida a este curso de la conexión dinámica. Ya estás dentro. Estamos muy contentos, muy contentos también de ver alumnos de la primera edición, cómo vuelven a apuntarse, en este caso, a esta segunda edición, y también alumnos nuevos que van a conocer el principio de la conexión dinámica y cómo aplicarlo. La conexión dinámica es el principio de la conexión, es el principio del vínculo, es el principio de la relación que tengas con el perro y es el principio también de que el perro realice los ejercicios contigo de forma más happy, más rápida y, en este caso, también más feliz. Es un curso que yo le tengo muchísimo cariño, es un curso que a mí me ha permitido, en este caso, descubrir la conexión dinámica, me ha permitido a mí ganar varios campeonatos de España, participar en Campeonatos del Mundo, ayudar a muchísimas personas con las modificaciones de conducta, aplicando la conexión dinámica, y es una deuda que yo tenía con el perro. Igual que dije en la primera edición, sería interesante que a todas las personas de este curso, cuando conozcan, cuando sepan aplicar la conexión dinámica, que no la vendan. La conexión dinámica, señores, es del perro, y es importante que, mientras más gente lo conozca, muchísimo mejor. Esa es mi manera de sardar la deuda que tengo con el perro, y, bueno, deseando, deseando ya de que empiece el lunes, y aquí os dejo, bueno, os dejamos, en este caso, mi perro, y yo. Saluda. Adiós.